Atención a todos los cuantiminatis, les informo, sigo todavía en el departamento de Ancash, todavía estoy en Chavín, me voy a quedar un día más por acá y de ahí estoy dirigiendo hacia Lima, pero no voy a mi oficina ni a mi casa, voy directamente a Ancón, donde se está realizando el entrenamiento de campamento de ventas porque recuerden que no podemos parar, recuerden, mucho haces, mucho obtendrás, nada haces, nada obtendrás pero tengo una noticia que darles, en el campamento de ventas nos autorizan a dar ciertas promociones o ciertas ofertas y ya tengo confirmado que durante estos días hasta el día domingo, y se los adelanto para que vayan haciendo caja o los que quieran aprovechar esa oportunidad, la puedan hacer, los estacionamientos del segundo condominio están a 14 mil soles es más, en el primer condominio iniciaron en 14 mil la preventa, por estos días hasta el día domingo lo van a tener a 12 mil soles o sea, ahorrándose 2 mil soles ya, ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es mi recomendación? de frente les digo, las personas compran estos estacionamientos por dos razones uno, lo compran a 14 para venderlo a 28 cuando las obras terminen en el segundo condominio las obras iniciaron en febrero de 2023 y se está entregando el condominio aproximadamente entre septiembre y octubre quiere decir que en noviembre o diciembre tú ya lo puedes vender al doble de su valor generando un 100% de rentabilidad menos costos, gastos, impuestos a la renta, gastos notariales disminuía un poquito pero básicamente estás duplicando tu inversión esa es opción 1 opción 2 puedes hacer lo que Juvenal de Puno hizo compró 17 estacionamientos solo para alquilarnos de esa manera uno, no necesitas construir porque es un estacionamiento no hay nada que construir o sea, no hay algún costo o gasto que vayas a hacer después y el estacionamiento te lo entregan ya asfaltado y demarcado o sea, listo para usar ¿y qué es lo que vas a hacer? lo alquilas, ¿a quién se lo vas a alquilar? existen propietarios que han comprado su lote van a construir su casa de playa pero no han comprado el estacionamiento hay muchos, muchos así entonces ellos van a necesitar estacionamientos para ellos para su familia, para sus amigos, para las visitas porque los condominios no tienen estacionamientos de visitas gratuitos o sea, cada quien debe ser dueño de ese estacionamiento entonces ahí tienes una oportunidad de generar un ingreso pasivo con una inversión relativamente pequeña de 14 mil soles pero que en estos días tú lo tienes a 12 mil soles ahorrándote 2 mil soles imagínate comprar un activo que te genere todos los meses un ingreso pasivo sin tu esfuerzo sin que requiera tu tiempo es bastante sencillo es la misma lógica de alquilar un cuarto un departamento o una casa es lo mismo pero en este caso es un estacionamiento lo cual te permite hacer una inversión relativamente pequeña son 14 mil soles en este caso 12 mil soles así que atento si tú ya quieres tomar la decisión no necesitas, digamos, mayor análisis porque ya lo tienes claro ya conoces el proyecto Miami Beach has visto la documentación los videos, la trayectoria todo lo que ha ocurrido desde marzo del año 2022 entonces comunícate inmediatamente con Sofía dale click aquí al enlace del perfil o a los enlaces que te dejo debajo de este video y si estás viendo este video en YouTube en la descripción del video vas a encontrar lo linda de Sofía comunícate con ella para que asegures tú o tus estacionamientos o sea, imagínate la cantidad de dinero que podrías hacer el abonado que es el alquiler mensual de un estacionamiento oscilará entre los 250 y 400 soles por ser un condominio exclusivo de casa de playas o sea, no se compara con los estacionamientos tradicionales así que ahí te dejo un tip para que puedas generar ingresos y tú también, así como yo tengas a otras quiere decir, otras fuentes de ingreso sabes que me encuentras en TikTok en YouTube en Facebook en Instagram y en los grupos de la comunidad de José Manuel Huántico sígueme pero no me acoses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!